Vale, va A lo nuestro Hostia, me muevo mucho, tío ¿Ves? Ese es el problema Es que a veces me desestabilizo ¡Joder! Vale, vienen por allí He matado a uno ¡Hala! Ha muerto Otra vez, tío ¿Cómo puedes morir? Eh, no tengo opciones Coche Ahí vamos Coche ¿Coche? ¿Qué coche? Ya está El campero ¿De acuerdo? No ¿Dónde coño está el campero? Tú, cuidado, no te No te mates Ahora va a entrar el helicóptero, ¿no? Sí Ahí está Helicóptero Suban, suban Más, más, más Más, más 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 Estoy a tope de hacia arriba No puedo ver más Ya está, eh, no puedo más Ahí, ahí, vale, vale, vale Párgatelo, párgatelo ya Antes de que venga, antes de que venga Perfecto, bajo Ves disparando Ves disparando, ves disparando Mucho coche, mucha cosa, eh Dispara donde están nuestros compañeros Para que no se los carguen Primero En los coches Mira, aún no lo estoy viendo Aún no lo estoy viendo Cerca de las instalaciones Cerca de las instalaciones Ahí, ahí, ahí Coche, 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 coche Los coches negros No lo veo Coño Los coches negros Ahí Y el de al lado Ahí está Queda uno Justamente debajo de nosotros hay dos Quedan dos El campero que no lo ha palmado Y queda uno El campero de antes, tío ¿Dónde está? No sé Lo estoy viendo, tío Debajo de donde pone Yuma Ahí Helicóptero, helicóptero Suba, suba, suba Que no ha muerto aún, eh Sí, que ha muerto, sí Ese es otro Coche, coche Abajo, vais disparando por abajo Helicóptero, helicóptero Coche Que nos fue bien al coche Helicóptero no revienta Vale, suba, suba Ya está Más Más Mátalo, mátalo Mátalo, no mames No mames, güey Mátalo, mátalo Oye, pues si no más Mátalo Vale, o cae, o cae O cae, bajo, o cae Me cago en el que inventó el control Con el Kiriti Vamos Vamos ¿Te lo has cargado? Un coche, sí Tú petalo todo ¿Otro coche? Hay dos tíos, no sé dónde Porque se sintetiza Vale, porque hay un coche Porque hay un coche Uno ha bajado del coche Está justamente debajo de nosotros ¿Lo ves? No te estrello ¿Lo ves? Ahí, ahí, ahí ¿Dónde estabas disparando? Ahí, muy bien Ahora vienen dos helicópteros No mames, güey No Ahora no viene nadie Y nos pasamos la misión Sí Se bogea y no viene nadie No se puede quedar quieto el helicóptero ¿O qué? Sube, sube, sube Sube, sube Sube Dios Date prisa Date prisa Dime que le ha palmao ese Mierda, mierda Me ha dado Fuera, fuera Es que es normal, ¿no? Es normal Me ha dado Uno me ha dado Sí, sí Pero es que si el coche se cae Ese no me puede dar Ese no me puede dar No veo, no veo Ahora Lo tienes enfrente Ya está Abajo pero corriendo Pero cagando hostias Menos mal que estos blindados Ya casi estamos No está ardiendo Vamos, vamos Dispara todo el suelo Dispara todo el suelo Por las barbas de Santa Claus ¿Por qué me voy para un lado? Porque estamos jodidos Falta uno Vale, falta uno por allí al final ¿Dónde está el coche? Ahí, 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 ahí Perfecto Helicópteros No nos pueden dar No nos pueden dar, ¿eh? Va a venir uno enfrente Justo enfrente Justo enfrente Gira más, gira más, gira más Vale Dale, dale, dale Dale, dale Casi Vale, dale Dale ahora Dale ahora Vale, fuera Siguiente Siguiente ¿Lo ves? Sí Vamos, vamos, vamos Ya está, ya está, ya está Toma por culo Ah, no, no está O no está O sí Sí, está Está haciendo malabares Vale, los coches Tenemos que ir rápido Despejar la zona Me cagé Hostias, es complicado Es complicado Es complicado Me voy para abajo Vale, coche fuera Los tíos Los tíos Dispara por todo el territorio ¿Dónde están esos dos coches? Ahí hay uno Seguro Ahí, por ahí, por ahí, por ahí ¿Dónde has petado ese coche? Hay otro Pétalo Ahí sí Tiene un coche Dos coches Joder, es que es complicado Macho Los que están en las instalaciones ¿Qué? Los otros dos En los árboles No, no, no Al tío este que está aquí ¿Dónde está? Se ha matado uno De los dos Vale Coche, el coche Uno aún fuera La otra fuera No, pero aquí hay uno Que no lo veo Ahí he muerto Vale, ya está Los tres Los tres que están yendo Por los enemigos Están justo donde están Esos agujeros Con las escaleras Ahí, ahí, ahí Ahí están Ahí están los tres Uno Dos Dos y un poquito más al fondo Tres Por ahí, por ahí, por ahí Justo Perfecto Perfecto, perfecto Los coches Madre fucka Hoy me ha ido No me salen ni las palabras Otro Viene otro coche Lo lejos No, pero tenemos que cargarnos A los tíos estos Hemos perdido el resto El equipo de tierra No podemos Joder Hemos perdido la comunicación Vale, dispara Tú dispara Tú dispara Ahí, ahí Ahí había uno Ese Vale, donde has matado Los otros tres Que estaban juntos Ahí otros tres Vale Ahí los veo Joder, es que es difícil Enderezar esto Oye, que se me mete Uno en el hueco ese Cárgatelos No te has cargado Ni uno, solo uno El coche, el coche Cambio de objetivo El coche ¿Lo ves? Ah, más, más, más Sí Fuera Vale A los otros tres Volvemos a los otros tres Están corriendo Por donde has matado A los tres Muy bien Uno Justo debajo Debajo del helicóptero Hay otro Y justo a la izquierda Y otro Ya está Ya está, ¿no? Vale, perfecto No se moría, ¿eh? El último Le caía de todo al lado Vale, perfecto Cambiamos de objetivo Vamos otra vez Vale Por la rampa Muy bien Uno justo en la entrada Vale Vale, a los otros tres Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Mierda Uno No, no, no Hay una farola adelante Esa farola inmortales ¿Dónde está el otro? Está corriendo, está corriendo Está corriendo Ahora está el descubierto Muy bien, ahí Otro justamente Otro justamente A más atrás Muy bien En el aparcamiento hay uno No, al final Al final O sea, donde estás matando los tres Al final En el cuadradito ese Ahí, ahí, ahí Póselo a tiros Muy bien Otro debajo, ¿no? Debajo nuestra Se murió Hay uno que no ha muerto Sigue, sigue matándolos Sigue matándolos En el cuadrado Vale Y justamente más delante hay otro Más delante hay otro Delante, delante Vale ¿Pero por qué coño no mueren? Algunos no se mueren Se ven afectados por las presiones cercanas Pero no se mueren Vale No lo veo así Este, este Vale Hay uno que está en las palmeras O sea, en los árboles Justamente en el tercero En el primero En el primero Debajo de nosotros Ahí, ahí, ahí Ahí está Para por ahí Vete a los coches Los vehículos o algo Ah, no, no No, no, no En el parking Ahí, ahí, ahí Estaba Muerto Vale, ¿qué más? Vale Volvemos a donde estaban los otros tres ¿Dónde has matado los otros tres? Dos Muy bien Queda uno que está justamente Debajo de nosotros Vale Ha volado Ha volado pero sigue vivo Sigue vivo No, no, es otro Justo debajo A ver Justo debajo Mira, en el parking hay otro Donde te he dicho que estaba antes Que me he equivocado un poco Muy bien Ahí Aquí Volvemos a este sitio Te voy a hacer 20 niveles, ¿no? ¿Alguien más? Sí O sea, se a ver ahí No paran de venir Al parking Al principio del parking Ahí está La ha palmao, ¿no? Vale No, algunos se ven afectados Volvemos a la zona de los tres Muy bien Justo enfrente hay otro ¿Se lo vieron? No Yo solo veo una en el minimapa Eh, yo veo dos ¿Dónde? No sé Lanzarán una bengala, ¿eh? Yo no veo nada No veo bengalas ni hostias ¿Ves alguno por aquí? Espera, estoy buscando la bengala No veo nada O sea, que la tienen que lanzar La bengala ¿Ves alguno? No O sea, en el minimapa Se lo veo marcado uno Ya no está En el minimapa Tengo dos marcados yo Uno ¿Dónde? No lo sé Más o menos Dispara Pone que aquí en el centro Pero no lo veo No, no En el parking no En el centro Donde hemos matado los tres Yo no lo veo No veo nada moverse Justo aquí debajo Justo Aquí debajo Justo Aquí Me sale que está aquí Sí, a mí también Ahora Vale Busca la bengala del equipo terrestre ¿Dónde está la bengala? La tendrán que lanzar ellos Sí O sea, tenemos que esperar A que la antes Mira por el objetivo Bueno, el objetivo No creo O sea, tenemos que mirar Al ojo O sea, una bengala normal Sí, sí Pero que tiene que estar Por esta zona, ¿no? Sí, sí Digo yo La montaña no la habrán atravesado Yo creo que no la han lanzado O sea, tienen que tirar Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ah, sí, sí Ahí está, ahí está Baje nomás Vale, espérate, espérate A ver si lo vamos a liar ahora Vale, que ya sé Pararos ya con la bengala Hombre Hombre Espero que no haya que hacer nada más No sé Igual, seguramente sí Tío, baja Con tranquilidad, hombre ¿Ves? Que si no mira lo que pasa Y tú tienes el vuelo al máximo Hostia, hostia Que lo maten El calcino ese Que lo matas con la... Venga, va Para arriba todos Vámonos Supongo que habrá que matar A ver qué hace el tonto este A ver, a ver, a ver Que se come la helicóptero A ver qué se le ocurre Pero este tío es tonto O sea, no sabe qué tiene que dar Definitivamente es tonto No conoce el lado derecho Vale, ahora que Vámonos Madre mía Pues esto es trabajo tuyo Eliminar cualquier unidad Que te siga Busca la avenida del equipo terrestre Pero si ya estamos ya Ya estamos Elimina el helicóptero Madre mía Bueno, pero somos tres disparando Joder, joder Joder A ese, a ese, a ese ¿Lo tienes? Debajo, debajo Vale Dime que te lo has cargado ya Sí Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Está justo delante de nosotros Enfrente, enfrente Estoy perdiendo velocidad Me daré un golpe Y a la mierda O sea, se me están apagando Las helices Se me apagan Enfrente Enfrente Cárgatelo, tío A la primera tiene que ser De puta madre Vale El siguiente ¿Ves? Se me apagan ¿Ves las helices que se me apagan? Tranquil Tú, tú dale otra vez ¿Lo tienes? Sí Ya está, ya está Ya está Tronco, que es inmortal Tío, cárgatelo Tío, que llevaba super blindaje Ya está ¿Ahora qué? Al punto amarillo Corre, corre Que se me para esto, tío No importa Está el punto amarillo Al... Hostia, pero no sé si llegaremos Oye, que se me para Tú confía en el poder de las... Esto no aguantará mucho Tú coge altura Por si acaso Se te apagan las helices Tú fíjate Tú fíjate, ya verás Vamos echando humo Pero ya verás ¿Ves? Se me paran Se me paran las helices Quiere como apagarse No dispares, loco Ahora toca guardar los juguetes En su caja en la red Ya está, ¿no? O sea, solo tenemos que llegar Sí, creo Vale Espérate, espérate Espérate Está este tío disparando Y me está poniendo nerviosísimo Joder Yo no voy a saber aterrizar esto, eh Venga Estamos ahí ya Estamos ahí ya Tío Estoy bajando No, a ver Si bajo y se me para Me voy a la mierda En algún momento Tendrás que ir bajando ¿Tendrás que estar en la islita esa? Creo que sí Si es en la isla Estamos salvados Sí, sí, sí En la isla es Se oye como se te apaga En el cóctel ¿Ves? ¿No? Joder Espérese, espérese, güey Espérese Pues no más Estoy intentando bajar No más Mierda, se me apaga Nos vamos al agua Está el coche esperando Vamos al agua, eh No Venga Adelante Ahí está ¿Te das cuenta que se atardecer De forma Infinita? Vamos, vamos Vamos Estoy intentando aterrizar De manera De manera Que se me apaga Que se me apaga Se me apaga Ager más A la mierda No, no, no No, tío Ya está, ya está Ole Ole Joder Me ha costado aterrizar Esta mierda Cinco mil millones de años El helicóptero está para tirarlo al arrastre Ok, épico Vindiesel y esta Vale Basta con darles unos pavos Y unas cuantas palabras amables Supongo que la estupidez humana No tiene límites Vale ¿Qué cojones? ¿Eso que es un montón de pasta? No, eso es una granada, tío Que nos van a molar el pescuezo ¿En serio? Ah, no Te han dado esto ¿Para qué? Estás la pagada La tienes tú, eh La tienes tú A tomar por culo Epicness Epicness Madre mía ¿Qué te ha parecido este golpe? ¿Y yo me lo hace por qué? Pero si es el que más ha sufrido Total, total Manda un logro ¿A ti también? No Es enorme, eh 540 mil Me ha gustado De todos los golpes que hemos hecho Este es el que más me ha gustado Me han dado un golpe Un logro que se llama En nombre de la ciencia ¿Completar el golpe? ¿Qué deliste que era? No reiniciar Ah, mira Me han dado 300 mil Completar el golpe por primera vez Ah, a mí también 370 mil me he llevado Toma ya Tremenda, pero Y un cuadrado de RP Los RP siempre dan lo mismo Si lo hubiéramos hecho en difícil Imagínate la pasta que nos dan Pero es que es súper Esto en difícil Lo menos imagino Esto en difícil es imposible No, te lo digo en serio Es imposible hacer esto en difícil Madre mía Mira, en el puticlub O en el bar Asalto a los Laboratorios UMaine Completado Perfecto Tú como siempre En bolas O sea, seguramente se ve que te ha dicho Oye, mira Puedes pasar porque Porque te conozco Pero si no Madre mía Es más falso eso Yo no te dejaría pasar Al bar Madre mía Ha sido muy bueno Por lo menos la parte de A mí me ha Hostia, ¿qué hace esta puta aquí? Mira, premio Informe al laboratorio Te ha salido Arriba del mini mapa 800 RP No me da cuenta No te ha salido Joder Sí, sí, sí Informe del Vale, pues ya está Golpe súper épico Bueno, espero que hagamos Que hagamos otro Golpe completado No te ha salido